es como jondipo tenemos que hacer cola ahora para poder entrar simplemente a jondipo porque ahora la gente se puso se alborotó la gente viene viene mucha gente y estamos esperando para entrar a jondipo afortunadamente ya nos toca casi en el turno pero mira atrás de mí a la cola que hay hay una cola bastante grande y sigue llegando más gente solo para comprar unas cuantas cosas que necesita uno de jondipo así que ahí pueden ver ustedes amigos que no está fácil la situación después de que han abierto hay que tomar muchas medidas muchas medidas y reflexiones muchas transcripciones para nosotros que me dejaron pasar y ahora pues estamos aquí adentro solo entré por una herramienta pues es una locura esto pero así que hay que acatar las recomendaciones de los expertos y seguir pues adelante seguido adelante con todo estamos hice una bola por lo menos de unos 10 minutos solo para entrar a jondipo y ahora pues ya estoy adentro y lo que me voy a tardar va a ser unos cuantos minutos a lo mejor uno o dos minutos para darme el regresón aunque no encuentro lo que necesito pero necesito un nivel y parece ser que lo crucé lo crucé me pasé del lugar donde estaban aquí vamos a agarrar uno vamos a agarrar ahorita uno de los más baratos porque solamente lo necesitamos para un pequeño trabajito así que vamos a apagar pero eso es lo que quería compartir con ustedes de que solo para entrar a jondipo hay que hacer cola y ahorita ya estamos en otra línea más y pueden ver hasta donde llega la línea para apagar creo yo que vamos a apagar aquí en la caja en la caja de que está acá desde el checkout así que déjenme voy a apagar muchas gracias amigos ya esto va a ser todo eso es todo así que voy a apagar aquí en las cajas estas que hay aquí han colocado cajas para apagar así que vamos a apagar y hasta luego gracias suscríbete gracias